Yo, la D1 820, ok, para Líneas Bravas, Cuarentena Edition, todo el mundo en casa, cabrones, y jersey, eh. Piensa, aprovecha que estás enterrado, date cuenta, el cuento no es como han contado, que a los de arriba les renta tenerte engañado, y que ese virus por el hombre ha sido creado. Ellos han dado de lleno en la diana, en sus manos no hay armas a poseer la vacuna, y poder detener al mundo en cuarentena, matando a personas sin conciencia alguna. Masones iluminados de Baviera, eclesiásticos de las altas esferas, titiriteros, titiriteras, moviendo hilo para llenar sus carteras. Si yo te contara, quizás no creyera, pero esto acaba ya como el rosario de la aurora, dos pasos de la tercera guerra mundial. Tal vez el que pueda, esto va a acabar mal. Tal vez el que pueda, esto va a acabar mal. Dice así, eh. La noria en pausa, en casa las masas, tiran de ingenio, de Instagram y WhatsApp. Preguntaros qué pasa, cuál es el fin de esto, que es lo que gana el nuevo orden del confinamiento. Tontos muertos, ya ni quedan tumbas. Las calles desiertas, rollos, la peli y las purgas nos cuentan cuentos. La teoría es absurda, pero hasta el más tonto sabe que no hay pico en una curva. Y lo del murciélago, no hay quien se lo trague. Lo siento, pero mi ese fago, ese no lo disquere. No hay sarcófago para la plebe. En fosas comunes, se entierran al pobre que muere. Todos muy gores, pero no te apenes. Cuida lo que quieres, valora lo que tienes. Respeta a las mujeres, ya que una te creó. Yo desde aquí le mando un beso a la que me parió. Gracias.